pues ya es mayor a crónica mayor a tres meses y en caso de que la infección esté resuelta pero la cefalea siga pues es una cefalea persistente aunque también tenemos que hacer la clínica o el interrogatorio de que si no se había padecido la cefalea antes de todo la infección porque hay antecedentes pues hereditarios la siguiente por favor y pues eso es todo, no sé si tengan alguna duda ¿Alguna duda de cefalea secundaria a causa no vascular? Para el resto, para el equipo grande ¿Qué otras cefaleas en trueno ustedes saben que existen? Ya hablo aquí de un par de cefaleas que es la hemorragia subaracnoidea que fue la que comentaron algún infarto hemorrágico también algún heves hemorrágico puede ser también la hipotensión de líquido cefalorraquidio también es otra causa las neuroinfecciones también es otra causa una causa de dolor de cabeza también que les da de forma súbita a una embarazada o a una puérpera o a alguien que tenga alteraciones de la coagulación o que estén tomando anticonceptivos orales mujeres jóvenes también o con vitaminas ingesta de vitaminas crónico y posteriormente presentan cefalea pérdida de la conciencia desde crisis convulsivas se llama trombosis venosa cerebral entonces a ellas también les da cefalea en trueno entonces súper amplio el tema es muchísimo cefaleas podríamos hablar muchísimo tiempo de esto pero la premura del tema nos dice que hay que hacerlo rápido ya acabamos cefalea preguntas si hago preguntas en examen de cefalea si van a saber Erika dice que sí ok si no hay preguntas ¿quieren que empecemos de una vez con el tema que sigue? faltan 15 minutos vale empezamos 15 minutos y lo dejamos y mañana lo acabamos sí doctor vale bueno tengo algunos problemas de conexión pero si me trago o algo pueden avisar por favor y bueno vamos a empezar con epilepsia nuestro equipo está compuesto por Natalie Flores Campi también está compuesto por García Mendoza Diana Berenice González López Norma Pamela y Gregorio Dorantes dice la siguiente por favor ah bueno entonces lo primero que nos habla es que veamos el problema de la epilepsia como un problema de salud en México entonces pues para esto primero vamos a ver que la epilepsia es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en el mundo en cuanto pues al sistema nervioso entonces la OMS nos dice que mundialmente afecta a 50 millones de personas y pues también está el dato que de esas 50 millones de personas el 80% está en países que están en desarrollo sobre todo en países de África y de América Latina esto es importante porque también dentro de estos países este se dice que del 80 al 90% de ellos no ha sido tratados y también la OMS nos menciona que si el 70% de la población fuera diagnosticada y tratada correctamente no tendría las crisis epilépticas entonces pues vamos a tener que en México este se tiene que hay una prevalencia de una media de 10 casos por cada mil habitantes entonces esto quiere decir que es del 1% y en la guía de práctica clínica nos menciona que sería este 3.9 de prevalencia en cada mil habitantes siguiente por favor ah bueno entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de que es la epilepsia como ya les mencioné pues es una enfermedad neurológica no transmisible crónica y la liga internacional contra la epilepsia pues nos menciona que se puede decir que un paciente tiene epilepsia cuando presenta dos crisis este que no son provocadas y cada una pues tiene como separación mínima de 24 horas o si presenta una crisis que es provocada y que pues tiene un riesgo de que puedan ser más crisis también le dice que si pues ya tiene el diagnóstico de algún síndrome de epilepsia pues se va a decir que tiene epilepsia entonces pues esta se va a caracterizar sobre todo por una actividad neuronal cerebral anormal y esta va a ser excesiva y sincronizada entonces aquí ahora también pues les voy a dar como dos definiciones que la primera es la de convulsiones que estas se dice que surgen sin un estímulo externo y es una descarga excesiva de el tejido cerebral sobre los músculos sin embargo como pues esta no engloba todo lo que serían las epilepsias porque pues no todos presentan los movimientos musculares como tal se buscó la otra definición que es la de crisis epilépticas que esto también es el producto de estas descargas pero puede verse como crisis de ausencia o pues que tienen alguna afección en la percepción en la conciencia o pues como tal en el movimiento también vamos a tener que al igual que la cefalea pues puede tener algunos factores desencarnantes menciona que puede ser estrés emocional ansiedad también la privación del sueño o pues la omisión del medicamento en caso de que nuestro paciente ya las tenga que tomar y pues hay algunas otras causas pero pues estas ya son como la menstruación el consumo de alcohol entonces pues son muchísimas causas y siguiente por favor y ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de las epilepsias en estas tenemos que pues pueden ser idiopáticas o primarias que en las que no vamos a tener como tal una lesión o una causa fija también pueden ser secundarias o sintomáticas y estas pues si van a tener una causa puede ser por factores genéticos también por un traumatismo cráneo encefálico o por alguna otra enfermedad clínica siguiente por favor entonces aquí vamos a tener lo que son las dos clasificaciones que nos pide el temario B entonces la primera es la clasificación internacional esta más que nada las va a clasificar en lo que serían las características clínicas de la enfermedad más sus rasgos en el electroencefalograma y esto es importante porque nos ayuda como a ver la probabilidad de la respuesta al tratamiento o también ver algo acerca del pronóstico en nuestro paciente y pues en esta vamos a tener las crisis generalizada también vamos a tener las crisis este permítame las crisis parciales o focales y los síndromes epilépticos especiales entonces ahorita se las vamos a ir explicando cada una más adelante y también nos hablan acerca de la clasificación de los tipos de crisis esta pues es un poco más reciente es del 2017 y aquí lo que cambia es que pues ya las crisis de origen parcial ya las llaman como tal de focal también están las generalizadas y las de origen desconocido entonces esta clasificación nos las va a dividir según su origen también si el estado de alerta está disminuido o no si tiene actividad muscular y también si tiene alguna otra característica que pues se le pueda sumar a estas crisis y pues aquí les puse las tablitas que se englosan cada una de las de los tipos de crisis epilépticas siguiente por favor entonces pues ahora vamos a hablar acerca de las crisis generalizadas dentro de este grupo de crisis generalizadas vamos a tener dos las que son convulsivas y las que no son convulsivas entonces pues dentro de las crisis convulsivas tenemos sobre todo aquella que es la tónico clónica o de gran mal pero pues también tenemos las tónicas las clónicas o también se menciona que la clónica tónica clónica y la otra que es las que no son convulsivas van a ser las crisis de ausencia y estas son más que nada en las que hay un lapso breve de pérdida de la conciencia y pues como tal no van a tener movimientos bruscos porque pues algunas si las pueden tener se los voy a decir más adelante y también pues van a ser los que tienen movimientos mioclónicos o atónicos o que son breves pero pues estas no tienen como las repercusiones que las otras y también pues se le conoce como pequeño mal a la ausente y este siguiente entonces primero vamos a hablar acerca de esta que es la crisis tónico-clónica generalizada o la de gran mal pues esta es como que la característica de las convulsivas y estas pues suelen comenzar sin ninguna advertencia sin embargo pues se ha visto que hay pródromo subjetivo pero pues este no se considera al 100% porque los pacientes pueden tener características diferentes no hay alguno que lo estandarice entonces pues dentro de estas es que el paciente se puede sentir apático deprimido irritable o en caso contrario que sería extasiado también pues hay algunos otros síntomas que pueden ser como cólicos o dolores abdominales también cefalea pulsatil pero pues como les dije esto no pasa en todos nuestros pacientes es muy subjetivo entonces se dice que pues no tiene una advertencia previa también este pues vamos a ver que ah si la mitad de los casos pueden tener como algún movimiento antes de la convulsión pero estos son en segundos como un movimiento leve de la cabeza o de los ojos y esto es más descrito por otra persona que por el paciente como tal entonces dentro de estas crisis vamos a tener dos fases que pues es la tónica y la clónica y nuestro paciente va a pensar con una flexión breve del tronco también va a abrir la boca y los ojos los párpados como tal y los ojos se van a ir hacia arriba aquí en la imagen en la fase tónica se ve como los brazos se van a elevar y se van a abducir como tal y los codos van a semiflexionar y las manos van a estar en pronación esta fase va a durar de 10 a 20 segundos y pues también se tiene que el paciente puede presentar un pequeño grito por espasmo pero pues este es como de los músculos de la respiración y esto es importante porque como están involucrados los músculos de la respiración va a empezar con una apnea nuestro paciente entonces se va a ver una cianosis en lo que serían los labios y la piel también va a haber una dilatación de las pupilas que después tenemos que en esta fase puede haber vaciamiento de la vejiga pero también puede estar presente en alguna de las otras fases después vamos a tener la fase clónica que esta más que nada va a ser por la relajación continua de lo que fue la contracción tónica entonces en esta se van a empezar los movimientos de la relajación y van a empezar en 8 por segundo van a bajar a 4 por segundo y ya van a disminuir por completo en lo que serían los 30 segundos aquí también vamos a tener que nuestro paciente va a estar violación va a tener también un aspecto en la cara como distorsionado esto porque hay gesticulación aquí también lo podemos ver en la imagen y en ocasiones nuestro paciente también se puede morder la lengua en cuanto a signos vegetativos vamos a tener un pulso acelerado va a aumentar la presión arterial las pupilas van a continuar dilatadas va a haber una salivación y una sudelación excesiva y también la presión de la vejiga en esta fase puede aumentar hasta 6 veces ahora también después de que termina como esta fase de la crisis tónico clónica pues nuestro paciente va a estar relajado y ya va a estar quieto y va a entrar en lo que sería un coma profundo en este ya va a haber miosis de las pupilas va a haber una respiración más tranquila y pues se menciona que esta puede durar unos minutos pero si nuestro paciente está solo o no recibe otro estímulo dice que puede estar somnoliento e incluso se puede dormir y después de unas horas despertar con y esto es importante también si los movimientos que nuestro paciente tiene durante la fase clónica son muy violentos pues puede haber incluso lesión en algún cuerpo vertebral hemorragias periorbitaria y también algún hematoma subdural como algunas otras características en cuanto a electroencefalograma vamos a tener que al inicio van a haber unos artefactos de movimiento y después van a haber descargas repetitivas en espigas o espigas y ondas de unos segundos después de esto van a ver en 10 segundos que sería la fase tónica en las espigas de 10 hertz y en fase clónica las espigas se van a ir mezclando con ondas ya una vez terminando los movimientos ya cuando nuestro paciente está relajado en el coma pues se van a ver un plano ah bueno y ahora vamos a comenzar con las crisis de ausencia estas crisis pues son muy frecuentes en lo que serían principalmente en los niños y estos se van a caracterizar porque son breves son frecuentes y tienen poca actividad motora entonces pues vamos a tener que muchos pacientes ni siquiera se van a dar cuenta de esto y a diferencia del anterior a pesar de que hayan testigos pues no van a poder identificar claramente que es pues una crisis epiléptica porque pues muchos van a decir que está distraído o está soñando despierto estas igual aparecen sin advertencia previa y pues como ya les mencioné anteriormente es una interrupción repentina del estado de conciencia entonces cuando nuestro paciente presente una de estas crisis va a estar con la mirada fija también puede ser deje de hablar o responder y en el 10% de los casos el paciente va a estar completamente sin movimiento mientras que en el 33% de los casos pues podemos ver que puede tener movimientos finos o mioclónicos estos van a tener una velocidad de 3 por segundo y es sobre todo lo que serían los párpados los músculos de la cara también pueden ser en los dedos o incluso movimientos así crónicos de ambos brazos nuestro paciente en algunos casos puede hacer movimientos autosómicos perdón movimientos de automatismo como pueden ser mojarse los labios o también masticar mover los dedos y va a perder un poco el tono postural en esto les digo que no es muy frecuente que se den como cuenta porque incluso puede permanecer haciendo actividades que no requieran mucha concentración como pueden ser caminar o andar en bicicleta entonces en el electroencefalograma vamos a ver trazos generalizados de espigas con ondas lentas que van a ser de 3 por segundo al igual que los movimientos que llega a presentar nuestro paciente y estas pues como son muy breves se dice que de 2 a 10 segundos nuestro paciente recupera todo lo que sería el contacto con su medio ambiente de nuevo y estas pueden presentarse de cientos de crisis de estas al día y van a ir disminuyendo conforme a la edad también pues se presenta en la edad pero se dice que ya su frecuencia es menor y no sé si la siguiente ah sí bueno estas son otros tipos de crisis generalizada este es el síndrome del etnoscout este algo que se me olvidó mencionarles como que antes es que nos decían que se deben diferenciar lo que sería una crisis como tal a un síndrome epiléptico porque pues el síndrome puede englobar diferentes crisis y este pues es un ejemplo de este en este se pueden presentar crisis atónicas en las que pues nuestro paciente va a tener caída también pueden haber crisis motoras o también clónicas o incluso crisis parciales este se va a presentar en niños de dos a seis años de edad y en el electroencefalograma vamos a ver este ondas de punta lenta de uno a dos G y también este puede estar antecedido por lo que sería un espasmo y van a tener un mal pronóstico también pues se consideran que tienen un impacto grave porque pues inician a temprana edad este tiene relación con las caídas puede ocasionar lesiones y pues también tiene algunas anomalías también en esta si puede ser que nuestro paciente tenga un trastorno intelectual que pues no se puede ver en las anteriores dos y también puede estar relacionado a lesiones prenatales o enfermedades metabólicas este tipo de crisis no sé como perdón no ceden a la edad adulta o sea continúa y pues se dice que es uno de los tipos de epilepsia más difíciles de tratar después pues tenemos otra que son crisis mioclónica que estas también pues son contracciones musculares breves y bruscas estas pueden ser muy pequeñas incluso pueden ser solo de fragmentos del músculo no del músculo como tal o pueden ser un poco más grandes que ya pues provoquen el movimiento de alguna extremidad estas duran de 50 a 100 milisegundos y son impredecibles pero son benignas y pues estas se pueden encontrar también dentro de las crisis de ausencia o las clonicotónicas y ya por último dentro de las epilepsias generalizadas vamos a encontrar la epilepsia mioclónica juvenil y pues esta es el tipo de epilepsia idiopática más frecuente en lo que serían niños y adultos jóvenes sobre todo en lo que serían los 15 años de edad y estas pues pueden verse como convulsiones generalizadas al despertar también como sacudidas mioclónicas en la mañana en todo el cuerpo pueden también presentarse como crisis de ausencia o incluso como espacios mioclónicos del brazo y la mitad superior de lo que sería el cuerpo estos van a estar desencadenados sobre todo por la fatiga también por las etapas iniciales del sueño y por el consumo de alcohol y en el electroencefalograma vamos a ver poliespigas irregulares de 4 a 6 hertz se ha encontrado una relación con el cromosoma 6 sin embargo no tiene evidencia o algún sustento de que tenga herencia mendeliana entonces todavía pues no se le ha puesto como tal esta causa este no va a deteriorar la inteligencia y tampoco suele progresar y también este no tiene una tendencia a generar crisis convulsivas frecuentes y responde muy bien a lo que sería el ácido valproico incluso pues nuestro paciente podría eliminar las convulsiones o el mioclono ay creo que no pasa en la diapositiva ah no sí siguiente por favor y ya eso sería toda la crisis generalizada seguimos doctor yo creo que no yo creo que no hasta aquí la vamos a dejar para iniciar las focales ya el día de mañana y alguna pregunta o algo ahorita con las generalizadas yo sí este una pregunta una una persona que tenga una crisis de ausencia puede realizar actividades un poquito más complejas por ejemplo escuché sobre un asesino que básicamente no se daba cuenta que hacía eso porque tenía una crisis pero no me acuerdo exactamente qué clase de crisis tenía no las crisis de ausencia se definen como un inicio son normalmente de niños menores de 10 12 años con inicio súbito y terminan súbitamente idealmente duran menos de 10 segundos pueden durar un par de minutos pero idealmente duran de menos de 10 segundos y en el electroencefalograma es inician súbitamente están haciendo cualquier cosa y de repente se quedan idos 10 segundos y regresan a hacer lo que estaban haciendo no pierden tono puede haber acompañarse a lo mejor de algo muy sutil como un movimiento del labio un movimiento del dedo o algo pero regresan a hacer lo que estaban haciendo y hay punta onda lenta generalizada de 3 hertz ese es el hallazgo del electro y no el paciente con una crisis de ausencia no hace esto podría ser algún tipo de descarga normal a lo mejor del temporal con una epilepsia parcial parcial compleja o algo semejante y con brote psicótico aunado a sí eso sí con una manifestación de descargas anormales temporales y que se esté manifestando como un brote psicótico que brote psicótico nos vamos directamente a enfermedades psiquiátrica o enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica y hay que hacer la diferencia puede ser un brote psicótico porque tengo una esquizofrenia o porque sea algo ahí un asesino serial o algo que tenga una descarga normal en el electroencefalograma descarga cortical y idealmente no cuando el paciente está desconectado o algo así no hace ese tipo de cosas más bien sigue caminando sigue con algún automatismo motor complejo se abrocha se desabrocha la camisa le da por balbucear o por querer chupetear o mojarse los labios o pedalear son muchos los automatismos que hacen pero eso de matar gente eso es psiquiatría con respecto a lo que habló aquí pamela de los síndromes epilépticos es muchísimo muchísimo también los síndromes epilépticos se dividen de acuerdo a la edad en que se presentan puede ser síndromes epilépticos significa que son conjuntos de signos de síntomas que el paciente va a hacer además de que el electroencefalograma muestra una característica pueden ser síndromes epilépticos neonatales por ejemplo síndromes epilépticos del lactante síndromes epilépticos del escolar síndromes epilépticos de la infancia tardía síndromes epilépticos del adulto joven o de la pubertad y en cada etapa de la vida nos vamos a encontrar con un síndrome epiléptico ejemplo recién nacido que cae en paro le dieron reanimación y sale a una encefalopatía epiléptica que tiene síndrome de otajara síndrome de icardi que son epilepsias propias de la edad ¿vale? esos pacientes pueden evolucionar a un síndrome de west que nos hablaba Pamela también que son sacudidas o espasmos generalizados y ese síndrome de west que normalmente se diagnostica a los tres más menos meses o sea los tres meses alrededor de evolucionan a un síndrome de lenos gasto donde ahí hay muchos tipos de crisis ya las mencionó las atónicas las ausencias las mioclónicas las crisis focales las generalizadas puede haber muchas y ahí el paciente tiene un retraso mental ya les va mal hacen atónicas se golpean la cabeza porque normalmente el paciente tiene como un un casco o algo para estar golpeando la cabeza y tienen una evidente retraso mental hacen una evidente desnutrición y pues se terminan muriendo a edad temprana por descontrol de crisis porque hacen estados epilépticos y estado epiléptico por definición es una crisis convulsiva que no remite después de cinco minutos y que necesita intubarse y necesita hacer varias cosas más para remitir esa crisis por ahí en pacientes de su edad que hacen un síndrome epiléptico hay el síndrome epiléptico juvenil que estaban comentando que se encarga también tienen mioclonías traen algo traigo la taza y de repente la viento hace una mioclonía el paciente y eso es o se están peinando normalmente es al despertar cuando se están peinando se están lavando los dientes y ahí tienen dice la gente espasmo no no son espasmos son diferentes los espasmos de las mioclonías las mioclonías son sacudidas bruscas que duran 500 milisegundos o sea nada pero ya aventaron algo y en el electroencefalograma hay polipunta onda lenta de 4 a 6 hertz entonces eso es lo que también hago yo aparte de ser neurólogo soy neurofisiólogo yo hago interpreto electros y de ahí veo todos esos anormalidades ¿no? entonces creo que vamos bien creo que ha puesto las bibliografías por ahí vean los artículos de donde bajó creo que la la clasificación de la ILAE ahí es muy clara y de la internacional también de epilepsia también ha sido clara y las epilepsias como generalizadas pues ya las motoras como tal son las tónicas tónico-clónicas las atónicas las mioclónicas y creo que es muy fácil diagnosticar cuando un paciente está convulsionando y tiene un tipo de estas crisis porque son motoras las estamos viendo pero ya cuando vengan las de ausencias y eso como no son tan evidentes tenemos que tener bien estudiado el paciente y ver que hay un periodo de desconexión o de ausencia pues para pensar ¿no? si el paciente está cayendo al piso y se está golpeando pues ahí pues nos tenemos que preocupar también pueden ser unas atónicas las atónicas se dividen en grupos musculares muy pequeños como por ejemplo estoy y se me cae la cabeza tipo nos estamos quedando dormidos así en neuro eso puede ser una crisis atónica parcial que nada más sea de la cabeza o de un grupo muscular chico o las atónicas generalizadas caigo al piso súbitamente y ese es otro tipo de crisis como más más severa y esos son los pacientes que tienen trauma craneales y se mueren por complicaciones de traumas craneales ¿vale? pero si no hay preguntas dudas comentarios hasta aquí llegamos y nos pasamos a las focales el día de mañana ¿vale? Sí doctor Gracias doctor Gracias doctor Buenas noches Buenas noches Gracias doctor Gracias